Y pues así es mis amigos, las votaciones en tiempo real, la verdad es que son una locura, ya solo tenemos dos opciones, Rome o Maripilli, yo creo que al final del día también la producción va a tener pues el poder de elección, porque yo lo que veo es una diferencia como de 10-15% que va a aumentar Maripilli con el apoyo boricua obviamente y va a quedar tablas ahí con este Rome Y pues también hoy tenemos la fiesta de los ex participantes, mis amigos Costa, pues se encuentran el día después de teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Roberto, yo soy Roberto Robson, esto es Madison TV, el cual pudieron escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, pues a darle con la información, no, sino lo más importante de todo esto que les comento de las votaciones en tiempo real, que a mí se me hacen una locura, a mí se me hacen una locura Porque ya hemos tocado este tema anteriormente de quién podría estar siendo pues obviamente el ganón, el ganón de pues obviamente esta temporada, mucho se dice de Rome, Rome va ganando en encuestas con un 44-45%, Maripilli 35-38% Entonces, una es esa y otra es de quién ganaría, Rome o Maripilli, ahorita yo lo que veo es un 60-40%, pero pues a todo esto le falta pues obviamente el voto boricua de Estados Unidos Esto es lo que vamos a estar pues teniendo en estos días y pues ellos tienen la decisión final y con esto me refiero a la producción Yo siento que el apoyo boricua va a aumentar como 10-15% a Maripilli y justo es lo que ella necesita para empatar y ganarle Entonces, yo veo que la producción tiene el poder de decisión, quién gana, quién pierde, quién gana el primer lugar, el segundo lugar también es bueno, pero el primero es el que se les va a quedar pues a las personas No, o sea, muchos no se acuerdan de quién quedó en el segundo lugar de la primera temporada o de la segunda, o sea, ahorita de la tercera porque pues tiene un año, pero pues la otra ya tiene dos años Entonces, sí, o sea, es importante el primer lugar, hoy tenemos también la fiesta de ex-participantes donde pues obviamente vamos a estar viendo uno que otro que ya estaba en las galas A Sophie Durant, a Ferrazada, muchos nos hubiera gustado Berratiti, obviamente a Atali, a ver si por agenda Guti, Ariadna, Melaza, Vivaza, o sea, hay muchas opciones Pero yo siento que eso hubiera sido más constante y no solo ahorita, porque si se dan cuenta la dinámica de los familiares, pues abarcó como 20 minutos O sea, no es así como que tú digas, wow, qué buena dinámica, yo siento que una muy buena dinámica fue la de la campaña del lunes, creo, o martes Donde estuvieron exponiendo sus puntos porque quieren ganar y luego preguntas del medio de Estados Unidos y de Puerto Rico Ya les catedricen la chucha, ¿por qué es eso? A ver, explícame, todo ese tipo de dinámicas son mucho mejores Y si le dieran oportunidad a los seguidores, la verdad es que a mí se me haría una muy buena idea, al menos en Twitter, ¿no? Algunos tweets que le hace y que se nos hagan muy interesantes, porque esto de la familia de los ex-participantes, pues, o sea, como que convence Pero la siento como las fiestas de exatlón, ¿no? O sea, que ni a ellos les gustan, pero las tienen que hacer por orden de la producción Ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, actualizamos encuestas, nos vemos pues al rato con más información Me despido, cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal!